Cinturita de Gavita Llena de gusto cuando veo sus caderitas Parecen potracas finas, sean morenas o güeritas Cuando una mujer me gusta, luego, luego la enamoro Yo ofrezco riquezas, mucho menos un tesoro Yo les doy mi corazón, pa' que vean que las adoro Que linda mujer, la que ceñitas me hizo Si ella me diera su amor, si ella me diera su amor Soy feliz sin paraíso Y esto va para toda mi raza de mi tierra caliente paisano Y eche de sentimiento realeza Ay, 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 chaparra Cinturita de Gavita, si es como a mí me gusta Y hasta me llena de gusto cuando veo sus caderitas Parecen potracas finas, sean morenas o güeritas Cuando una mujer me gusta, luego, luego la enamoro Yo no ofrezco riquezas, mucho menos un tesoro Yo les doy mi corazón, pa' que vean que las adoro Que linda mujer La que ceñitas me hizo Si ella me diera su amor, si ella me diera su amor Soy feliz sin paraíso Oh, 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 oh Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Y yo quisiera formarle un chubasco Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación ¡Suscríbete! Es el gavilán que la gente dice Que anda volando Ven en busca de una paloma O una pollita Que estoy mirando La Paloma que a mí me guste y aunque no quiera probaré mis alas Vol, volándole despacito poco a poquito y ha estado mala La paloma más bonita se ha querido resistir La paloma más bonita se ha querido resistir Pero siendo un gavilán Palomita ven aquí Y el saludo allá para la familia Frito en Santa Ana, California Y a toda mi raza de los bancos guerreros ¡Andele guache! Sol, ese gavilán que la gente dice que anda volando ¡Ven, búscate una paloma o una pollita que estoy mirando! ¡Ven, búscate una paloma! ¡Ven, búscate una paloma! Paloma que a mí me guste y aunque no quiera probaré mis alas Vol, volándole despacito poco a poquito y ha estado mala La paloma más bonita se ha querido resistir La paloma más bonita se ha querido resistir Pero siendo un gavilán Palomita ven aquí Paloma más bonita seAL ¡Gracias! Paloma más bonita se Lee Voy a cantar un corrido, lo que sucedió en Guerrero Se mataron dos hermanos, la culpa no fue el dinero Fue una mujer tan bonita, la más bonita del pueblo Ella se llama Juanita, y a los dos les coqueteaba Con su cara tan bonita, cualquier hombre la admiraba Pero Leone y Gabriel, la traían dentro del alma Juanita estaba con él, con el hombre de su vida Pero nunca imaginaba, que se quitarían la vida Y esto es cierto mi copa, que gale ese bonito realeza de tierra Cuando Leone le entró al cuarto, que sorpresa se llevó Porque encontraba a su amada, dando derroche de amor Sin saber que era su hermano Y sin pensarlo dos veces, su pistola disparó Pegándole tres balazos, en medio del corazón Luego se quitó la vida, cayendo muertos los dos Ya cuando estaban tendidos, su pobre madre lloraba Diciéndole maldiciones a la señorita cuara Por su culpa se mataron Mis hijos que te adoraban Ya con esta me despido Ya les cante mi canción Escuchen este corrido, fue algo real que sucedió En un pueblo de guerrero, Juanita sola quedó Mujer, mujer Mujer Tú me has robado La paz y el alma Entrégame tu amor Mujer 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 Tu nombre me encanta a mí Y al corazón Tú me has robado La paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado Tú me has robado La paz y el corazón La paz y el corazón Entrégame tu amor Tú me has robado Tú me has robado Tú me has robado La paz y el corazón Y te adoro sin cesar Y te adoro sin cesar La infierno La infierno La infierno del alma Tú me has robado Tú me has robado Y te adoro sin cesar 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 Ay, 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 ay Qué bonito es Si vuelvo a mi pueblo A ver a mis padres Y a mis hermanos Que tanto quiero Ay, 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 ay Qué bonito es Si vuelvo a mi pueblo A ver a mis padres Y a mis hermanos Que tanto quiero Y ay, 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 que bonito es si vuelvo a mi pueblo Pero montaré a mesa de tierra caliente y no se me agüite guache Cuando salí de mi pueblo solo pensaba en mi morena Ahora que me encuentro lejos solo sé que ella es ajena Cuando salí de mi pueblo solo pensaba en mi morena Ahora que me encuentro lejos solo sé que ella es ajena Y también quiero decirles a todos los hombres valientes Que vengo de este guerrero, que démelo Tierra caliente Ay, 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 que bonito es si vuelvo a mi pueblo A ver a mis padres y a mis hermanos que tanto quiero Ay, 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 que bonito es si vuelvo a mi pueblo A ver a mis padres y a mis hermanos que tanto quiero Señores ya me despido y me despido muy contento Les juro que no me olvido de este bonito momento Y también quiero decirles a todos los hombres valientes Que vengo de este guerrero de Mero Tiena caliente Ay, 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 que bonito es si vuelvo a mi pueblo A ver a mis padres y a mis hermanos que tanto quiero Ay, 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 que bonito es si vuelvo a mi pueblo A ver a mis padres y a mis hermanos que tanto quiero A ver a mis padres y a mis padres y a mis padres